Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDia.net El día de hoy nos reunimos es para comentarles que iniciamos de la mano de la Alcaldía, vamos a hacer un trabajo conjunto en donde realizaremos unas jornadas de registro, localización y caracterización de personas con discapacidad. ¿Por qué el registro? Todo el mundo preguntará qué es el registro. Digamos que las cifras DANE de 2005 del censo nos dio una muy alta cifra de personas con discapacidad y hoy en día lo que estamos adelantando es esa caracterización y convalidando esas cifras para tener todos los datos reales, cuál es el motivo de la discapacidad, en qué situación de salud se encuentra, si tiene adelantos en el tema educativo, en qué situación de vivienda es la que tiene, a raíz de qué tuvo su discapacidad. Entonces son muchas cosas que vamos a poder tener dentro del registro. Y aparte es la herramienta más importante que tenemos para validar que la persona realmente sí tiene la discapacidad. Este año se inicia un nuevo censo en el país y esperamos que esa cifra de personas con discapacidad no se vaya a ver alterada y por el contrario con estos registros y estas jornadas que vamos a realizar de la mano de la Alcaldía en el municipio de Cúcuta, pues nos ayuden a aumentar esa cifra y tener claridad de a qué le estamos apuntando y cuáles son los programas, las metas y los proyectos que queremos alcanzar. Iniciaremos este viernes la primera jornada en el Centro de Rehabilitación Cardio-Neuro-Muscular. Estaremos próximamente en el CIAF de la Libertad que está programada para el 23 de marzo y la siguiente sería en el CIAF de CECI que la fecha estaría para el 27 de abril y de esta manera continuaremos trabajando de la mano con las juntas de acción comunal, con los presidentes de asociaciones de personas con discapacidad, para que las personas no tengan que desplazarse hasta un solo punto, sino que podamos seguir haciendo esta jornada de registro, digamos que nosotros hasta el barrio y no que ellos tengan que desplazarse hasta donde estamos nosotros. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en AgendaAlDía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaAlDía.net